Música Vamos a hablar del drenaje cogeado. Hay un par de cosas que son importantes. Una es que tenemos que saber por qué se tiene que realizar el drenaje biliar y hablaremos un poco acerca de las técnicas, de los procedimientos, algunas sugerencias y el estado actual. La razón por la cual el drenaje cogeado es importante es porque la talla de falla de la SEPRE es del 3 al 5% aproximadamente y está en nuestra experiencia en Alabama de hace algunos años y de 1814 SEPRE hubo 10% de falla en otros hospitales. Entonces cuando falla la SEPRE y el paciente le llega a uno, estas son las implicaciones clínicas. Un 21 fallas en nuestro centro se hará o se hará una repetición de la SEPRE o se hará un drenaje quirúrgico, PTC o percutáneo y los pacientes están muy enfermos de tal manera que para cuando se haga la tercera SEPRE van a fallar y las complicaciones de la falla son colangitis o fistulización. También desde el punto de vista económico, mientras más exitoso sea el procedimiento es menos costoso. Si el procedimiento falla y hay que llevar al paciente a una cirugía hay un costo elevado de unos 6 mil dólares y todo esto se debe a que el paciente tiene que estar en el hospital más tiempo y eso genera entonces costos adicionales e intervenciones adicionales. Y la razón más común por la cual fallamos en la SEPRE es por la falla de la canulación bilial. Si la papila está destruida y no tenemos acceso, ahí es donde tenemos problemas. En Viercima nosotros hicimos entonces en 1996 el método de cogeado y llevamos a muchos métodos para hacer el drenaje biliar. Uno es que se llama la vía intrahepática y la otra es la vía extrahepática. La vía intrahepática es una hepatocastroestomía en donde creamos una comunicación entre el hígado y el estómago. La segunda es un estéril anterogrado en donde pasamos por la pared gástrica y empujamos a través de la papila. El problema con esta vía es la pancreatitis. Se lesiona el páncreas y esto puede causar pancreatitis. La técnica más común es una rendezvous. Se pasa una guía y se toma la guía y se realiza la SEPRE. Se pasa la vía intrahepática y luego se está la vía extrahepática que es lo que se llama colegocododenostomía. Se drena la vía biliar y se establece el drenaje. La segunda se llama el estéril anterogrado que es un poco más difícil porque se está tratando de empujar el estén a través del conducto extrahepático anterogrado y finalmente está algo que se llama el drenaje rendezvous que es puncionar la vía biliar y pasarla aquí a través del tracto y de papilar y se hace la SEPRE. Solo hay dos cosas de las que tenemos que hablar. El drenaje rendezvous no es eco-guiado realmente. Es una SEPRE asistida con endosonografía. Para todos los efectos prácticos, las dos vías más comunes son la gastroestomía hepática y la colonostomía, entonces colono de duonostomía. ¿Cómo hacemos la SEPRE? Normalmente pasamos el endoscopio duodenal, encontramos la papila y si está intacta la papila y se puede canular, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos continuar con la SEPRE y utilizar la eco-guía para pasar una guía por la vía entrepática y cuando sale la guía por la papila, se agarra y se hace el procedimiento. Por otra parte, si el paciente tiene cáncer e inflamación o si el paciente tiene un bypass gástrico o alguna de esas cosas, entonces tenemos que realizar un drenaje transluminal, coledo, cohepato, gastroestomía. No hay datos en la literatura que apoyen la vía o que digan cuál es la vía más segura o más eficaz porque todos los estudios tienen solo de 30 a 50 pacientes y la vía intrahepática puede ser más arriesgada por el problema de fístula. Pero algo que tenemos que hacer es observar la calidad de los estudios que provienen de los Estados Unidos. Algunos de los estudios que se han publicado en G.E. Endoscopy y en Endoscopy de los Estados Unidos dan vergüenza. Y dan vergüenza porque yo creo que no tenemos acceso a buenos prototipos. Entonces, los mejores estudios y las mejores intervenciones se han hecho en Japón y en Europa. En los Estados Unidos, por alguna razón, porque tenemos que estar publicando siempre los programas académicos, pues tomamos atajos y enviamos correos electrónicos a los autores y pedimos datos y todos sabemos que si no se hace recolección prospectiva, los datos son datos malos. Y estos metadatos se mandan a unos investigadores quienes escriben unos manuscritos que se llaman registros multicéntricos. Y estos artículos se circulan en los distintos estudios una y otra vez. Entonces, estos tipos de estudios, aunque se publican en revistas de reputación, tienen datos llenos de fallas y algunas veces son engañosos, erróneamente engañosos. Yo les instaría que tengan mucho cuidado con respecto a los drenajes de colecciones biliares y pancreáticas que se presentan en estos estudios. Estos son los días comunes para la cola de jododenostomía y esto es un procedimiento bastante sencillo hoy día. Y este es un procedimiento que yo aquí ensayé durante 20 minutos, no pude canular, llamé a mi socio, ensayamos otros 20 minutos y en mi unidad tenemos esta política que si dos endoscopistas fallan, entonces hacemos el drenaje coqueado aquí, pacificamos y logramos una buena colangiografía y luego se pasa una guía a través al sistema intrahepático y una vez que la guía entra, utilizamos el cistotomo, es mejor utilizar uno de 6 French y cuando se hace entonces ya uno puede dilatar y poner un stent metálico de 6 centímetros en otras ocasiones se puede anclar el stent para que no migre, pero la mayoría de las veces no se requiere el anclaje. La vía hepatogastrostomia es diferente, el órgano ancla es hueco, pero cuando se hace la hepatogastrostomia del estómago hay mucho movimiento en el ecuendoscopio y es difícil mantener la posición, entonces si utilizan una aguja 19 inyectan contraste, esto es algo que nunca se debe hacer, esta es una técnica equivocada, nunca se debe poner exceso de contraste porque es muy difícil después visualizar la guía, es muy importante utilizar contraste diluido y sencillamente lograr el contorno del sistema intrahepático, se pasa la guía y después se puede utilizar un cistotomo de 6 French o una aguja o pasar directamente con un balón Hurricane, dilatar el tracto y luego dejar un stent metálico totalmente revestido, largo de por lo menos 8 centímetros y algunas veces de 6 centímetros y pueden ver cómo ahí está el diafragma bombeando atrás y esas son las razones por las cuales hay tanto neumoperiuteneo después de una hepatogastrostomía, pero aquí podemos ver cómo fue en el estómago. Estos son datos publicados y estos son metanálisis con 1,192 pacientes y generalmente tenemos la tasa de éxito del 90% con la técnica. A la izquierda vemos la adrenal y la otra transgástrica, esta es la hepatogastrostomía. No hay diferencia en cuanto a la tasa de éxito técnico porque aquí cruza la línea el 1 que nos dice que los dos procedimientos son exitosos y lo realizan personas competentes. Sí, son exitosos el 90-93% de las veces. Estos son los eventos adverso del procedimiento y vemos que los más comunes son una fístula biliar, puede haber sangrado y puede haber también neumoperiuteneo. La migración del stent también puede ocurrir, pero estas son las tres complicaciones más comunes y nuevamente no hay diferencia entre el transdúdenal y la vía transgástrica, pero tal parece que puede haber más complicaciones con la vía transdúdenal, lo cual es un poco raro, porque la vía transdúdenal es la que se realiza más comúnmente para las colectodododonastonías. No hay más complicaciones aquí porque son muy pocas las personas que hacen hepatogastrostomías. Este es el problema con la metanálisis y es que toma todo tipo de datos basura y llegan a hacer que la interpretación Sin embargo, hay algunos problemas técnicos que son importantes, hay que darles antibióticos a todos los pacientes, la posición del endoscopio es muy importante porque si uno va a accesar con un ángulo malo, generalmente se utiliza una guía de 0 a 2 French y se trata de hacer el procedimiento, aquí manipula mucho la guía, ya se cortó la guía y quedó colgando allí en la zona intrepática. Entonces es importante mover el endoscopio y no la guía en exceso, mover el endoscopio y no mover la guía. Ocurre la fístula porque uno dilata mucho, la pared transgástica o transduodenal no se dilata más de 4 milímetros, yo diría que solo 2 a 3 milímetros únicamente. Para colocar el estente se debe opacificar adecuadamente, si uno no opacifica el conducto adecuadamente puede haber cambios segmentarios de la anatomía y podemos bloquear el conducto cístico o bloquear algún sistema mayor generando una intericia obstructiva. Y cuando uno hace una buena colangiografía es allí donde puede uno escoger el estente largo correcto. El estente de 4 centímetros es el más seguro, pero el problema del estente de 4 centímetros es que se deja mucho en el diodeno y hay alguna probabilidad de migración. El estente de 6 centímetros es fantástico, pero el problema es que uno pierde 3 centímetros, el margen de error es muy bajo y si uno no tiene cuidado puede cerrar y colapsar el sistema derecho escrito. Aquí estamos tratando de hacer la colangiografía y vemos que vamos a colapsar todo un sistema entrapático completo llevando a una intericia. Y cuando se abren los estentes se puede producir perforación y peritonitis. Dice, este es el problema con el drenaje y la viabilidad. Una vez que uno dilata ya no hay marcha atrás. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con la cantidad de contraste para que podamos parar el procedimiento, dar antibiótico y luego hacer una apetecía. Hay otras trampas también. Siempre tenemos historias de éxito, pero también hay otras de fracasas. Aquí íbamos a hacer una colada co-dúdena. Esto vio muy bien. Y aquí está el estente metálico que íbamos a desplegar y estamos tratando de aburrir el estente y parece que el estente va muy bien. Pero es muy importante siempre estar mirando la endosonografía todas las maneras al tiempo para realizar el procedimiento. Pero podemos ver que se mueve y se mueve cada vez que tratamos de empujar el estente hacia adentro. Y uno en la fluoroscopía ve que la mayor parte del estente está colgando en el espacio libre, libre en la pared del duodeno y el retroperitoneo y no ha entrado a la viabilidad. Entonces si uno tiene que desplegar un estente y tiene medio centímetro en la viabilidad, la mayor en el espacio libre y en el duodeno, eso se va a producir una perforación. Entonces es muy importante mirar los tres pasos simultáneamente y esto es lo que hace que el drenaje ecoqueado sea difícil incluso en las manos más experimentadas. Sin embargo, si uno pone bien el estente, uno hace un bypass del tumor, se expande completamente el estente. Entonces los pacientes con una bilirrubina de 14 o 18, con siempre está más tiempo en cambiar los niveles y uno se pregunta si es relevante clínicamente. Si el paciente no tiene prurito, es un tratamiento exitoso y no hay nada de malo con que la bilirrubina baje lentamente en periodo de días. No necesitamos que la bilirrubina descienda rápidamente y si vemos la permeabilidad del estente, puesto que el estente no pasa por el tumor, parece que la tasa de permeabilidad al año es muy buena para el drenaje ecoqueado en comparación con SEPRE. Porque estamos haciéndole bypass al tumor y la mayoría de los pacientes no van a requerir una reintervención a menos que haya un problema. Pero el problema es cuando se requiere cambiar el drenaje, se tiene que cambiar un estente que se ha puesto en forma ecoqueada. Es muy difícil retirarlos porque pasan a través de un conducto artificial a través de la pared gástrica y todo el análisis. Uno jala el estente, entonces puede producir una perforación. Este es un estudio que se publicó recientemente, un drenaje ecoqueado con PTC fue un estudio aleatorizado en Corea y no hay diferencia en la tasa de éxito de la técnica, no hay diferencia en la tasa de éxito de los resultados y los eventos adversos relacionados con la percutánea es más alto. Y porque cuando el radiólogo hace el procedimiento dejan un dren y siempre vuelven a realizar el intercambio del dren por un estente, entonces ciertamente habrá más de dos o tres intervenciones, mientras que el drenaje ecoqueado es un procedimiento de un solo paso. Y el paciente, hay que verlo más tiempo con PTC, pero si es un buen intervencionista puede poner el estente en el procedimiento índice sin tener que hacer drenaje percutáneo. Pero básicamente aquí se apoya el uso del drenaje biliar ecoqueado. Este es otro estudio que muestra por qué la SEPRE en buenas manos hace que sea redundante la ecoquía. Aquí son las SEPRE de nuestra institución, la mayoría de nuestros pacientes tenían una buena papila. Y lo que encontramos es que el 93.3% de las veces teníamos éxito con la SEPRE regular y con una buena técnica. Y solamente en 1.7% de los pacientes se va a tener una falla. Pero igual requerir drenaje ecoqueado, estos casos de drenaje ecoqueado son casos que no llegan porque se han hecho SEPRE en unidades que no son tan buenas. Si uno encuentra un centro que publica 80 al año, probablemente es que tienen una SEPRE muy mala. Este es un estudio aleatorizado que terminamos nosotros, vamos a mostrarlo en la EW, pero vamos a publicar incluso el manuscrito antes aleatorizamos. Estos son pacientes que no tuvieron una SEPRE fallida, llegaron con ictericia y todos se les había hecho una endosonografía antes del procedimiento. Entonces, el diagnóstico cáncer pancreático y los autorizamos a ecoqueada y a SEPRE. Y lo que les puedo decir es que no hubo ninguna diferencia entre el drenaje ecoqueado y la SEPRE. Fueron equivalentes con la diferencia que no siempre se obtiene drenaje con ecoqueada. Cuando uno, en los primeros 24 a 48 horas, se produce un dolor abdominal severo porque hay más fugas biliares en estos pacientes que se hace el drenaje ecoqueado. Si es un procedimiento paliativo, que es lo que es en la mayoría de los cánceres pancreáticos, yo creo que la SEPRE y el drenaje ecoqueado son iguales. Pero si vamos a realizar este procedimiento para descompresión preoperatoria, los cirujanos lo odian porque hay mucha fistulización y si hacen un huipole es un problema para el paciente. Nosotros tenemos al menos tres pacientes con un huipole exitoso, sí, pero los cirujanos no quedaron contentos. Nosotros dijeron, no, no se obstaculizaron el campo operatorio cuando se hizo la ecoqueada, incluso la SEPRE tampoco se necesita para descompresión previa. Bueno, muchas gracias.